Siempre hot, siempre picante Si te traque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío aunque sea ajeno Atengarroba por mi figura, quieren conmigo Atengarroba cuando yo llego, dicen anita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre hot, siempre picante Si te traque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi one que sea ajeno